MISTER CLACOACHE MISTER CLACOACHE MISTER CLACOACHE MISTER CLACOACHE MISTER CLACOACHE Eu estou preta vreo V da tiro Y es que aparezca, es que aparezca por siempre, ya les arruiné la cena, y con chicas se conformarán. No, con usted, no lo que no es de los pacoaches como yo, se nos va sentando, y más por ese tal baby, cuenta la leyenda negra que se nos da, que se nos da, que se nos come, neta, wey, mi primo, sin padre, cante, cayó en manos de baby, atropelló ya el mismo, se nos come, ese cerdo tiene sentimientos, lo mejor que hay que hacer al verlo, es darle al Dios pacoache, pa, que no te atropelle y te toma el mismo, y al recordarlo, siempre lo hizo así. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!